Piensa Positivo, Piensa en México es una idea decidida a trabajar con la mente fija en el modelo de sociedad, armónica, democrática y justa a la que todos los mexicanos aspiramos. Piensa Positivo, Piensa en México propone impregnar de positividad, preparando a la mente en forma inconsciente, leyendo pensamientos positivos constantes. Esto es una herramienta determinante para lograr que las metas de nuestra vida se hagan realidad, usando frases positivas visibles, inspiradoras, leyéndolas constantemente. Con esto podemos mejorar la salud, tener éxito, cultivar las amistades e incrementar nuestra autoestima. La llave para vivir mejor y hacer que México florezca es el poder desarrollar una actitud positiva fuerte hacia la vida. Piensa Positivo, Piensa en México.